Adela, un abrazo hermosa, te quiero mucho, te deseo muchos, muchos años más y a vivir, porque a eso venimos a este mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. ¡Un beso! ¡Feliz cumpleaños!